Hola Charquito, ¿qué tal estáis? ¿Eres nuevo y estás empezando en Guild World 2? No pasa nada, una guía rápida de cómo crear tu personaje y de qué va la cosa Al empezar a crearle el personaje tenemos los Char, los Humanos, los Norn, los Asura que son mis favoritos y los Silvari Cada uno de ellos diferente con su propia historia Dentro de cada especie tenemos macho y hembra Una vez que hemos escogido el personaje, dentro de cada uno tenemos especializaciones Nigromante, Ingeniero, Elementalista, Guardabosques, Guardián, Guerrero, etc. ¿Veis? En todos ¿Qué pasa? ¿Que no nos gusta el aspecto de un personaje? No pasa nada, tenemos un amplio abanico para cambiar el aspecto de nuestro personaje Una vez tengamos nuestra especialización A ver, he cogido el guerrero, creo, así por cogerlo rápido Para enseñaros que, por ejemplo, podemos cambiar el aspecto de las pieles Los tatuajes, el cuerpo, más gordo, más delgado, más fuerte, más tísico ¿No? ¿Veis? Y esto pasa con todos Lo vais a pasar mucho mejor cambiando a un Silvari porque tienen tantos colores en la piel Y cuando se anochece, pues por ejemplo, pues brillan Y el color que hayáis escogido es el que brilla más, etc. Vamos a ver los Norm, para que veáis las mujeres Que son un poco más agraciadas que los hombres ¿No? Pues también podemos seguir cambiando pelos Color de pelo, el color de ojos Levantar o achatar la nariz Los labios, las cejas, la cara Todo menos las tetas Que ya os estoy viendo Una vez que tengamos a nuestro héroe ya escogido Ya, bueno, cambiado y bien bonito para nosotros Pasamos a esta parte de aquí Cada una de estas Será una historia diferente Depende de lo que escojáis en cada bloque Va a ser una historia u otra Que si os cansáis de una, lo borráis y empezáis otra Y ya está, no pasa nada Y así, escogiendo, escogiendo Hasta que llegamos al nombre Entonces Las historias cambian con las razas ¿Vale? Cada raza tiene su historia Y cada bloque de lo que hayamos escogido Es una historia también diferente O sea que Nos podemos divertir bastante haciendo la historia Además de las expansiones y todo eso Al acabar tenemos un vídeo Y bueno, nos explica un poquito Sobre los Asura O sobre los humanos Y sobre nosotros mismos Hasta que nos lleva Al inicio Una vez llegada a esta fase Tenemos un tutorial muy pequeño Que nos enseñará un poquito Pues lo que son las habilidades El saltar Podemos rodar Hablar, interactuar con los NPCs Pero básicamente aquí no No os vais a enganchar Porque un tutorial es un tutorial Y no gusta a nadie Que yo sepa A mi los tutoriales no me gustan Siempre si puedo me los salto Una vez que cada héroe que hayamos elegido Haya acabado con el monstruo del tutorial Saldremos directamente Al primer mapa De nuestra especie En este caso Métrica Nos salta otro vídeo La cosa en nuestra historia Va a ir siempre así ¿Vale? Nos hablaremos con ellos Hasta hacer nuestras misiones Y que nos encontramos Cuando llegamos Y vemos que no sabemos Por donde empezar Porque el mapa Global es gigante Están las expansiones por abajo Otras expansiones por ahí abajo Yo recomiendo que antes de jugar Las expansiones Primero acabemos todo el mapa Que realmente no nos va a llevar Mucho tiempo Porque subir a nivel 80 Es fácil A base de misiones Y explorar mapa Es muy sencillo Y además Os voy a decir otra cosa Porque Yo cada vez que me creo un personaje Intento siempre tener Arco del león abierto Porque es donde tengo los bazares Los comercios Y todo Muy a mano Y es donde más Se concentra la gente Con la que tú puedes encontrar clan O hablar con gente Para que te ayude Etcétera Entonces en esto quizás Hay opiniones bastante diversas En mi caso Pues yo siempre prefiero Irme por los portales Y encontrar el portal Que nos lleve Arco del león Y allí Ya explorar Desde otro punto En Ratasun Como en cualquier ciudad De cualquier raza Tenemos los portales De arco del león Entonces los buscamos Y nos vamos para allí Esto solo es una opción No hace falta que lo hagáis Podéis empezar a explorar Y hacer historia Desde donde estáis Desde vuestros mapas Y desde vuestras ciudades Lo bueno que tenemos aquí En arco del león Es que tenemos todo Muy junto Tenemos los bazares Los bancos Las artesanías Todo Todo Está concentrado A la mano Y ya veis Que ha sido un pequeño viaje Desde el portal Hemos llegado Aquí A mi personalmente Me gusta arco del león Porque puedo hablar Con la gente La gente habla conmigo Puedes interactuar Con gente De todo el mundo Realmente Y podéis encontrar También gente española O gente De habla hispana ¿Vale? Y no encontraros Tan solo Como puede ser En los mapas Bueno Empecemos ¿Qué es lo que tenemos En arco del león? Empezamos Por lo más importante Que cada uno necesita Y es Un banco El banco Es muy importante ¿Para qué? Para guardar Materiales Para guardar Todo tipo de trastos Inservibles Que nos gustan Pero que son pongos Y que no los necesitamos Llevar encima En mi caso Pues llevo pociones Y todo eso Que lo tengo aquí metido Y lo bueno de todo Es que está muy cerca De la forja mística Que con el tiempo Vamos a usarla muchísimo Ya sea para Craftear O para hacer cualquier cosa Que necesitemos La forja Pues mira La tenemos a un paso De lo que es el banco Otra cosa Súper importante Es el bazar La compañía del comercio Del león negro Nos ofrece armaduras Pero os lo voy a enseñar Físicamente Porque además La tenemos Desde la pestaña De pantalla Y en los mapas También tenemos Bueno en los mapas En las ciudades Perdón Tenemos el bazar Importante Primero Para empezar Si tenéis dinero O algún compañero Vuestro os deja Os tenéis que comprar Saquitos de inventario Bueno yo llevo Unos cuantos Que son de fractales Pero podéis comprar Saquitos baratitos Para ir Y no Yo no me he gastado El dinero En saquitos Porque tengo El dinero Repartido En otra cuenta Pero eso es Para otra cosa Que nos ofrece El juego Este juego Nos ofrece Bastantes cosas Relacionado Con el pve Tenemos un pve Que es masivo Que es mundo Contra mundo Donde tu servidor Se enfrenta Cada semana Contra servidores De otros lados De otros países ¿Veis? Aquí siempre Donde entréis Vais a seguir A un comandante Además Toda la gente Que le sigue Y tenéis Torres que equipar Castillos que defender Castillos O torres Que robar Y es bastante Entretenido Y allí es fijo Que encontréis clan ¿Que no os gusta Un pvp mas masivo? Pues nos vamos Al clásico pvp De 6 contra 6 También Con su ruta De recompensa Y sus logros ¿Y que pasa Si no nos gusta Ni pvp Ni mundo contra mundo? Pues que tenemos El clásico pvp De mapa abierto Donde podemos Pues recolectar Hacer eventos Muchos Muchísimos eventos Porque en este juego Otra cosa no Pero hay un montón De eventos Equiparnos Fractales Mazmorras Etcétera Hay un montón De cosas O sea que realmente Es que nunca te vas A aburrir Porque cuando empiezas En un juego Como este Con tanta cosa Es imposible Aburrirse Y como veis Pues las mazmorras Están marcadas En el mapa Como puertecitas ¿Veis? Tenemos muchísimas También con sus propios Logros Es que la cosa Tiene tela Bueno Cuando queremos Empezar el juego Y vamos avanzando En él Pues hace muy poquito Acaban de implantar Casillas Para que podamos Poner nuestras armaduras Sin tener que hacerlo Todo manualmente O sea ya las tendríamos Ahí Y solo al cambiar De mapa Si queremos Seguir más Condiciones O más A daño Pues Pondríamos En cada casilla Una armadura Diferente También pasa lo mismo Con la interfaz De la build Como veis Pues en cada casilla Pues yo tengo Una diferente Ya que sea Para mundo abierto Para mundo contra mundo Etcétera Y Esto pues nos ha llevado A ahorrar bastante tiempo Porque antes teníamos Que ir siempre cambiándolas Como he dicho A mano Todo a mano Así que una vez Que ya sabes Que voy a llevar Y como Es tu modo de juego Pues ya Lo tienes ahí Y ya está Nadie te lo quita Es que son muchísimas cosas Yo cuando empecé En el juego No había ni la mitad De lo que hay ahora Pero lo más importante Lady Enséñame mi historia Cómo hago mi historia Pues en héroe En h Tenemos una casillita Que pone Historia Y empezaríamos Mi historia Nuestra historia ¿Vale? Hasta llegar A si tenemos expansiones Y lo tenemos todo Pues la vamos haciendo Cómo se marcan Las historias En el mapa Si buscamos bien Aparte del minimapa Tenemos en el mapa grande Un puntito verde Muy visible Y ahí tendríamos que ir Lo bueno que tiene Nuestra historia personal Cuando empezamos a jugar Es que vamos Moviéndonos Saltando Por todo el mapa O sea que llega un momento En que abres todo el mapa Y que viene seguido Cuando empezamos Nuestra historia Y abrimos mapa Los logros Si Esos logros Que tanto nos gustan En este juego ¿Vale? Tenemos los logros De historia Logros de mazmorra Logros de Los generales Que según te vas moviendo Por los mapas Como ya sabéis muchos A mí Lo que más me motiva Son los logros O sea yo juego Por los logros Básicamente Por eso Empecé a hacer las guías Porque Quería compartir Esa alegría De hacer logros En vídeo Sobre todo Lo que me marcó Fue Las pruebas de salto Porque claro Es que Tenías que poner Todo tu ingenio ahí Para no caerte Ni desgraciarte La vida Porque llega un momento Que es que Hasta te Daba rabia Caerte Después de todo Lo que te había costado Llegar a ciertas zonas Ahora hay muchos Puzzles Que con el planeador Puedes llegar Algunos no Pero hay otros Que ahora mismo Te salvan la vida Por desgracia Se me acaba el tiempo Pero continuaremos Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.